Dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse, y esta parece ser la historia del que hasta la temporada pasada fue la casa del Cruz Azul, el Estadio Azul. Y es que se pensaba que la demolición del inmueble de la colonia Nochebuena se daría muy pronto, pero los planes han cambiado y se ha retrasado un poco, por lo cual un grupo de exjugadores de América y Cruz Azul han tenido la gran idea de darle una despedida a más. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un clásico joven de leyendas? El grupo encabezado por Misaela Espinosa consiguió reunir a varias leyendas tanto de las Águilas como de la Máquina, las cuales se enfrentarán el próximo 8 de septiembre en el Azul. Por los cementeros tendremos figuras de la talla de Quiquín Fonseca, César El Chelito Delgado, Guadalupe Castañeda y Carlos Hermosillo. En el lado de los Azul Cremas podremos ver a Cecilio de los Santos, Matías Guoso, Fabián Stey y muy probablemente al mismísimo Cuauhtémoc Blanco. Al final no sabemos cuántas despedidas más celebrará el Estadio Azul, pero si lo sigue haciendo con ese tipo de partidos, esperemos que sean muchos, pero muchos más.